Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra o Kati como muchos de ustedes me conocen y hoy vengo a traerles un videito mostrándoles este regalito que me llegó de Chiclam es un set, disculpenlo, lo volteé y no sé lo que hay porque no lo había estado esperando para abrirlo con ustedes a pesar de que tenía muchas ganas de saber que había adentro así que si ustedes también quieren matar la curiosidad de saber que hay adentro no pueden perderse este video bueno, aquí la cajita está súper hermosa, ustedes pueden darse cuenta, está preciosa, me encantan los colores y acá atrás dice cofre lunar y estelar la cajita está preciosa, a mí me parece súper linda para un regalo imagínense un cumpleaños de una amiga, de su mamá, de su hermana, una persona muy importante para nosotros y miren, miren, es que solo la caja ya es un regalo para abrirlo tenemos que abrirlo así, miren créanme que yo duré un poquito para abrirla porque no sabía cómo pero bueno, es así, miren, cierra lo más hermoso, como un cofre, claro porque es un cofre, dice que es un cofre y aquí adentro están los productos, 1, 2, 3, 4, 5 productos vamos a empezar a abrirlos, vamos a empezar con las sombras vamos a abrirlo acá, ay qué lindo, parece un rompecabezas miren, aquí cerquita pueden ver que parece como unas piezas de un rompecabezas y esta está en relieve, es la del medio que dice Shiglam y acá está, wow, qué lindo miren, qué bello, qué hermoso está esto todos son colores nude, obviamente ahí decía Hude en nude o como sea que no me acuerdo cómo era que decía Hude en nude aquí está, miren qué belleza, qué lindos los colores están todos colores nude que no voy a hacer swatch, simplemente porque no se vería tanto porque es nude, entonces por más que me esté aplicando aquí en la cámara no se va a ver mucho a menos que sea pues una cámara con las luces para maquillaje esta no tengo luces para maquillaje pero está preciosa, miren, compactica, durita está súper bonita la verdad y me encanta cómo viene empacadita en la caja vamos con el siguiente producto vamos a coger de acá ya tenemos esto vacío vamos a sacar esto y esto dice que es un lápiz para las cejas en color chocolate miren, es un dos en uno porque tiene, de este lado tiene un lápiz retráctil delgadito, miren súper delgadito ahí está delgadito y pinta miren pinta delgadito entonces chévere porque se puede hacer uno como los pelitos y se va a ver más natural la ceja y acá tiene una brochita que también es delgadita y esta ven para uno maquillarse así haciéndose los pelitos súper delgaditos está súper bello está lindo este me lo quedo obviamente todo me lo quedo al final casi siempre me quedo todo vamos con este que este es un rubor ya me dijeron que era un rubor y sé que es un rubor porque viene en esta presentación y yo tengo varios de estos este es en color love cake y ya les voy a mostrar cómo se ve afuera de la caja se ve así no lo abrí chica porque yo tengo el mismo y no quiero abrir dos pero es el mismo rubor love cake y yo sabía que lo tenía por eso estaba buscándolo y es este rubor se lo voy a aplicar acá no me lo voy a aplicar porque hoy tengo ya rubor y tengo maquillaje aplicado pero me lo voy a poner aquí para que vean qué color es miren el color está bonito y es un color que se difumina bien miren se difumina así con el dedo nomás y se difumina así se difumina súper bonito ya este yo lo he usado entonces por eso no quise abrir el otro para no como contaminar este esto lo dejo para más adelante pero ahorita les muestro que ya tenía abierto viene esta presentación súper hermosa y el color es divino este color está precioso para el verano así que súper recomendado me faltan dos cositas voy por esta y esta es un labial que se llama high key y yo tengo el mismo high key en la colección pasada que ellos me enviaron que era de unos labiales tipo gloss que eran así bien este video que van a ver por aquí ese se lo mostré la vez pasada tengo ese mismo color así que vamos a compararlo con este pero este es mate les voy a mostrar miren la diferencia de empaque este es el high key glossy y este es el high key mate desde fuera ustedes se pueden dar cuenta que las cajitas son súper diferentes ¿por qué? porque esta es glossy y esta es mate entonces vamos a abrir nuestro labial high key mate y lo mismo el tarrito es diferente al del glossy no sé por qué estoy haciendo este comparación porque precisamente tengo los dos después de quitarle el papelito plástico este ya este ya le quité el papelito plástico cuando hice el haul pero miren se da cuenta uno no hay como confundirse porque este es glossy y este es mate hasta lo de afuera y este labial este es el high key glossy de la vez pasada que también voy a aplicar un poquito como para que vean ustedes la diferencia estoy aprovechando que tengo los dos para hacer comparación miren este es el glossy y este es el mate es el mismo color high key glossy y mate acá me colocó un poquito de glossy y acá me voy a colocar un poquitico de mate al lado este es el glossy tiene mucha menos cantidad de color que este que el mate me encanta a mí me gusta el mate me voy a quedar con ambos porque es tan lindo me quedo un poquito más de este que se vea me lo puse un poquito este es este es el glossy y este es el mate miren el mismo color en dos presentaciones totalmente distintas el labial está hermoso muy de mi gusto y me encanta el color así que ese también me lo quedo y ahora la última cosita que viene en la caja no les parece que es una cosa súper hermosa para un regalo la última cosita vamos a ver ya la cajita quedó vacía hermosa la cajita para hacer otra cosa se le quita esto de pronto o se usa para decorar está lindo está súper bello la verdad esto es un perfect shine lip plumper a ver es mira ahí es así para que salga el labial ahí va saliendo y bueno es un labial que lo que te va lo que te va a hacer es que el labio se te vea más grande ahí no se ve muy bien porque es un color bastante natural creo que no he sacado bien el labial pero es así es huele a algo huele riquísimo bueno este también me lo quedo porque me gusta el color el color es sepia kiss y bueno hasta aquí llegó este video esto es todo lo que me mandaron el set está precioso repito se llama cofre lunar y estelar y está divino para un regalo está precioso para regalártelo a ti misma está divino recomendadísimo aquí lo voy a dejar el código de descuento para que puedan acceder a él a comprar en cualquier cosita que necesiten de Chiclam o de la página ustedes saben cuál es y bueno díganme qué producto le gustó más a mí me gustaron todos no puedes coger uno aunque me encantó mucho el cosito de las cejas el dúo de las cejas y me gustó mucho el labial sepia saben que los espero acá me tienen con un video semanal y me tienen con uno que otro shorts durante la semana porque me ayuda a que mi audiencia crezca y a que se vean más los videos a que YouTube me mueva un poquito más yo sé que a muchas personas no les ha gustado que haga shorts pero yo sí necesito hacerlo me dicen esto no es TikTok yo sé yo realmente sé que no es pero es algo que me ayuda a que mi canal se mueva cuando no tengo el video en la semana o después de esa semana estoy muy ocupada y no lo pude hacer o no lo pude sacar o hay algún problema mejor dicho cuando no pude yo necesito que mi canal se mueva entonces yo coloco unos dos o tres shorts a la semana para que esto me ayude a que mi canal esté moviendo si no se me quede estancado como ya estaba entonces bueno gracias por apoyarme muchas gracias a la persona que siempre están comentándome hay una amiga que siempre me comenta le mando muchos besotes amigas muchas gracias por tu apoyo incondicional por tu apoyo siempre y bueno yo espero que les haya gustado mucho este video yo por ahorita me despido mandándole muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho que yo la sigo esperando aquí en Pierina Guerra Belleza Belcati nuestro canal chao si se pueden dar cuenta este bueno ahí no se ve tantísimo ajá porque no le quito el papelito miren la diferencia este es el glow ay me lo puse como mal este